Hola amigos y amigas de Youtube como están espero muy bien, hoy les traigo una nueva imagen de chica, esta será la real imagen, hay por la web una imagen creada por un fan, pero esta es 100% real y oficial, te dejaré su página oficial de Scott Cawton en la descripción del vídeo, en esta nueva imagen podemos ver a chica, pero algo muy terrorífica y extraña, ya nos han enseñado a Freddy y a Bobby y ya solo falta a Fox y Springtrap. En esta nueva imagen podemos ver escrita la frase Was it me? ¿Qué significa era yo? También atrás de chica podemos ver lo que puede ser el pastelillo que llevaba Toy Chica, si cambiamos la luz de la imagen podemos ver la frase New Mare, que significa pesadilla. Ya estamos a tan solo 5 meses del estreno de Fight Nings at Freddy's 4, y Scott Cawton siempre nos tiene, una sorpresa bajo la manga, recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de nada sobre el juego más terrorífico del mundo. Nos vemos, cuídense. Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo, déjanos tus comentarios, opiniones o sugerencias.